Bien, en este momento vamos a escuchar a Inés Esparragosa, madre de Orlando de Figuera, para que nos hable entonces de esta denuncia que están hoy formulando frente al Ministerio Público. Yo primeramente yo le pido a la Fiscal General que se aboque, que dé la cara, que ya deje, ya deje de instruir niños, de comprar niños, porque ya es lo que él está haciendo, comprando niños, adolescentes, para que sean mafiosos, terroristas igual que ellos. No, yo lo que quiero es que ella trabaje más, que trabaje, que trabaje, que trabaje, y deje que por favor, si ella no va a trabajar, que deje que los demás trabajen, que los demás hagan entonces, cumplan su papel. Que si ella no va a trabajar, que ya, que salga, que se salga de ahí, que entregue su cargo, que entregue su cargo, porque ella, primeramente cuando ella, cuando el presidente Hugo Chávez, la puso, ella era chavista. Yo le voy a poner uno de los casos del 2014, 2013, por lo menos el de Ender, un muchacho que fue víctima, víctima, fue él. Ahí pagaron, ella acusó, ella no investigó, ella acusó dos muchachos, inocentes, inocentes. Justicia, pido justicia, no para mi hijo nada más, sino para todos los caídos en las guarimbas, en el terrorismo. Pido justicia, pido paz, paz, que haya paz ya, por favor, ya está bueno. Miren a mi hijo, miren a mi hijo, cómo, cómo, cómo me lo quemaron, me lo quemaron vivo. Él estaba arrodillado, no sé, pidiendo clamor, pidiendo, no sé qué está pidiendo él, pero no les importó, se burlaron, se burlaron de él, se rieron, porque para eso, o sea, eso es un circo que ellos tienen, un circo, en el cual ese circo nunca va a acabar, mientras esa señora esté ahí, que se aboque, que dé la cara. Y a mí no me han dado ningún tipo de respuesta, ninguno me ha dado ella, ninguno. Y eso es lo que yo quiero, una respuesta que ha hecho ella en el caso de mi hijo, que ha hecho ella en el caso de todos los muchachos que han caído ya, que ya tienen tiempo y ha caído, que ha hecho ella. Bien, agradecemos entonces a Inés Esparragosa, quien junto a la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género y otras mujeres revolucionarias, el día de hoy han llegado al Ministerio Público ubicado en Parque Carabó para exigir justicia, además para rechazar la utilización de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones violentas. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto informativo.